Ciertamente el artículo 183 es concluyente y taxativo, no puede ningún magistrado titular de suplente prorrogarse y menos autoprorrogarse. Y lo que están haciendo ahora, lo que hicieron a través de la declaración que el día de hoy hicieron conocer al pueblo de Bolivia, los magistrados del Tribunal Constitucional, ciertamente es una flagrante violación a la Constitución Política del Estado lo que constituye, lógicamente, prevarijado. Nadie puede prorrogarse. El día 31 concluye el mandato de ellos y si ellos pretenden sacar o por lo menos prorrogarse como pretenden hacerlo, lógicamente tendremos que aplicar lo que establece la misma Constitución, la misma Ley 044 y su modificación, la Ley 612 que hace a juicios de responsabilidad en contra de quienes estén firmando esta declaración pronunciada desde el día de hoy, autoproclamando, autoprorrogándose los ministros o magistrados del Tribunal Constitucional. Gracias.